12 de diciembre del año de nuestro señor 1408, nace la real orden del dragón. Venid, príncipes de Cristo, el dragón nos protegerá, porque el dragón aplastará el enemigo que con sus herejías desea destruir el auténtico estandarte de la cruz de Cristo. El dragón acabará con seguidores del maligno que proclaman y mantienen el cisma de la Iglesia. El dragón derrotará a todas las naciones que desean someter el estandarte del Cristo triunfante. El dragón detendrá con su aliento las espadas de los malditos turcos y reducirá ceniza a su imperio. Mira, yo no me estoy dejando querer, se me va la pierna sola. ¿Qué pierna? A ver, pone todas. ¿Qué pierna? Oye, el señor perro, que se hace. Yo sigo grabando, la luz roja está encendida, cuando queráis. Ordena su presencia a las cenizas de Juanos y ese maldito Papa temblará. ¿Otra vez? Mi señor, ordena matar 500 usitas y lleva ante su presencia a las cenizas de Juanos. Ese maldito Papa temblará. Y tú más buena. Hijo perdido en tu vida, Vicente. Solo le digo en fotografía. Solo le digo en fotografía. Qué bien te habían venido a ti el cursillo de CCC. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te digas! ¡No te salas! ¡Ja, ja, ja! Lo hemos hecho. Yo lo he hecho. Pero antes de esa parte, fui campeón. Y campeón lo que sucedió era la sangre de la Iglesia que dio. Pues porque fui presión, hable conmigo. Si, como aseguráis, todos los papas elegidos después son dudosos, también no son suscitarle nada más. En consecuencia, yo soy el único cartelador técnico, puesto que fue elegido antes del turismo. Como los cardenales son los únicos que pueden nombrar o elegir a un pata, solo yo puedo elegir o nombrar a un pata auténtico, puesto que soy el único cardenal auténtico. Si continuáis en el entierro... No, pero te miro... Hombre, yo no te puedo mirar. No, ya lo sé, pero tienes la otra. Sí. No, no te vas a dar la obra. ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Hala? ¿Hala? Si continuáis en el entierro, que no sois pata del cítimo, no podéis llegar al grano, que sois el único cardenal auténtico. Por tanto, puedo aceptar a vía de la procesión de tanto de entusiasmo y nombrarle a mí mismo papa por segunda vez. Pero si vos lo queréis, que el papa sea yo, lo podéis negaros a que sea yo el único cardenal auténtico que pueda nombrar papa auténtico. Mira, Juanús, pensó que la razón era suficiente para derrotar al dragón. Mírate, te has quedado solo. Acepta el poder y la riqueza que te ofrezco y retírate a una vida tracentera. Ahí. 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 No, te dejaré así la espada. Pero luego, cuando yo esté en mi plano, yo tiraré fuerte. ¿Y cómo iremos así? Así. Así, así, clang. Vale, hay que sonar un poquito. Vamos a hacer el paso. Pero no le mates, ¿eh? No le cortes una mano. Espera, no. ¿Esta es tú a él o él la tiene? No, vamos, si yo... Tú ahí, tú ahí, tú estás ahí. Sí, tú fas un poco de acción, ¿vale? Yo haría una cosa así. Sin hablar, ¿eh? Pues sí, ¿no? Sin hablar. No, no. No, no. ¿Se molesta? Pues así. ¿Se molesta? ¿Se molesta? Sí, pero... Espera un momento. Ahí, aguantad ahí, aguantad ahí, aguantad ahí. Aguantad ahí. Aguantad ahí. Ánimo, fuerza. Vale, vámonos. Joder. Esto es real, real. Me ha subido todo lo grande. Ah, no pasa nada. No, no, encima del... Espérate. Sí. La ira no es contraria. O sea, la primera vez cae el infante, pero no va a faltar el infante. No es contraria a la mansedumbre. Que a las veces el que es manso es a ira, ¿vale? Sí. Vale. Que la ira no es contraria a la mansedumbre. La ira no es contraria a la mansedumbre. Que a las veces el que es manso es a ira. No es contraria a la mansedumbre. Que buena razón. Pablo. Sí, sí. El Santo Concilio General, representado en este tribunal por el acusador, decide y proclama que Pedro de Luna, llamado Benedicto XIII, ha violado su juramento. Pedro. Escandalizado a la iglesia. Mantenido y preparado el cisma. Impedido la paz y la unidad. Es un hereje notorio e incorregible. ¡Yo soy Pedro! Ha violado sin cesar los artículos de fe. Se ha hecho indigno de todos los títulos, grados y honores. Ha sido negado por Dios. Despojado de todos los derechos y excluido de la iglesia católica como rama seca. ¡Yo soy el auténtico Papa! Por lo que debe sí exigirse a todos los fieles que olviden sus juramentos hacia su persona, bajo amenaza de los más severos castigos. En Constanza, año de 1417. Sum Waldorf. ¡Y ahora sí. Bueno, en cuanto a性-commen, sión es un herce... Ni se dejan no vende tu eze... ... ... Mantenido yiento la decente y este alivian.